Hoy vamos a ver rápidamente cómo le dar los skills. Es muy sencillo el proceso, así que vamos directamente al edificio. El edificio en el que tenemos que ir es esta dirección de aquí. Es el mismo para cambiar las resistencias. Vemos que el botón de la derecha es el que usaríamos para la resistencia y ante el medio es para dar los skills. Así que clicamos. Una vez dentro, en la parte superior se muestra el Digimon base que es el Digimon al que queremos darle el skill y en la parte inferior tenemos el compañero Digimon. Los tengo los dos al nivel máximo. El compañero Digimon se va a eliminar y es el que tiene el skill que queremos darle al Digimon base. Por ejemplo, en mi caso tengo a Dimon y el skill que tiene es que puede paralizar al enemigo. Pero no me gusta y lo voy a cambiar. Ya nos sale aquí indicado en el parálisis el skill que tiene. Y abajo también nos sale indicado el skill que tiene Terremon que tiene cura vidas de nivel 2. Así que le voy a dar el cura vidas a Dimon sacrificando al Terremon. Nos indica la cantidad de dinero que tenemos que pagar y si estamos de acuerdo, clicamos en el botón azul. Nos dice que este es el skill que se va a traspasar. Es decir, el cura vidas. Nos dice que el compañero Digimon se va a eliminar. Y aceptamos. Así ahora vemos que Dimon ya tiene como skill de doble el cura vidas. Así que ha perdido el anterior skill de doble que tenía y ha ganado el que tenía Terremon. ¡Gracias!